Hola y bienvenidos una vez más a Fenix SMP y bueno como verán estamos aquí reunidos con casi todos los miembros activos del servidor y estamos reunidos porque ha ocurrido algo importante que ya hemos estado planeando desde hace un buen tiempo y es el mapa se ha corrompido si se corrompió tiene hecho unos corruptos por todos lados y como esa es la excusa típica para acabar con mapas por corrupto que vamos a acabar con la temporada con la segunda temporada de Fenix SMP ya que después de varias discusiones consideramos que ha terminado su ciclo de vida y que queremos probar con algo nuevo, con cosas nuevas y al igual que la anterior temporada pues lo abandonamos porque no nos sentimos cómodos con el mapa ahora mismo y también por el deseo de innovar que siempre nos ha llamado mucho la atención bueno la gente aquí está inquieta y creo que ese es el espíritu que tenemos ahora de inquietud queremos movernos más en nuevas direcciones en nuevas direcciones pero siempre girando girando y girando y girando y girando y girando y girando por favor que mi esposo no está lejos please entonces es eso acabamos la temporada empezaríamos una nueva pronto y ya está yo creo no vamos a comentar aún como vendría esta temporada pero va a ser totalmente diferente a todo lo que habrán visto en servidores durante mucho tiempo entonces no sé que venga lo que venga no sé como van a poner los demás en sus episodios quizás los añaden a otro contenido no sé pero pero bueno no creo que tenga más que decir alguien tiene más que decir además de Doji quien se acaba de matar bueno para resumir eso que acabamos la temporada esta que empezamos una nueva dentro de muy poco que va a ser totalmente diferente a esto que va a ser diferente a cualquier otro survival conjunto que hayáis visto y que en fin que va a ser muy 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 guapa y muy colaborativa solamente os podemos decir eso y tú que intentas hacerme Doji hijo de puta o ya está aparte la cara que es muy feo pues eso quizás tengamos nuevos miembros algunos miembros hay que comentar ahora mismo nos han dejado ya desde hace mucho y eso también mata un poco el tema del mapa porque ya no está Moose que era el que principalmente impulsaba este mapa Nacho tampoco está algunos miembros ya han dejado el servidor como Hospi y Crash por los que preguntaban un récord también entonces por qué no volver a empezar ya que hay tantos cambios y bueno esto que está pasando ahora es un poco de lo que va a pasar en la tercera temporada solo digo eso es alto es alto es alto lo que dices tú Phoenix Wars mendigo Kornan mató el Maduro en casa desgraciado ¡ay! ahora una batalla final por las elitres ¡no! 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 ¡pollo! ¿qué ha sido eso no sé es mi grito de por favor perdóname la vida yo me voy me escapo me escapo ¡no! ¡dios! es los snipers nos vemos en la próxima temporada ahora solamente está muerta está muerta está muerta ¡está muerta! ¡está muerta! ¡oh! jajaja 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 ¿cómo es que es? su monte ¿no te... no puede ser espérate que quiero que quiero ir para allá con la TNT ¡con la TNT! A ver, ¿Dónde estás, Korma? ¿Dónde estás, que te rajo? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Estaba claro Corre, corre, Korma Es que pega demasiado de eso ¿Dónde están? Aquí Aquí no corro Bien Espera Vale Madre mía lo que decía aquí ¿Cuál día estáis por ahí, a ver? ¡Mierder! 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 Esto es para que nos piquemos para la tercera temporada, ¿sabes? Para que ya sabemos a quién A quién nos gustaría matar Quedarse caña ¡Dos de puta, dadme mi arco y mis flechas! ¡Quiero mataros! Yo he perdido todo Yo voy a tener que empezar a matar con una pala Yo hardcore voy a puño limpio He perdido todo cuatro veces seguidas Las que no me dan Las que no me dan Las que no me dan Te giro, te giro, te giro Y hasta aquí La despedida de No, pero la despedida tiene que haber con fuegos artificiales, hombre Por favor Soy unos gitanos, tío Y el que se ha llevado a Thorns ¿Lleva qué? Thorns Sí ¡Bien! ¡Oh! ¡Ah, que viene Doji! ¡Bien! ¡Ah, que me rajas! ¡Que me revientan! ¡Que me revientan! ¡No! 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 ¡Viste con! ¡¡Nooo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Perope! ¡Nooo! ¡Perope! ¡Perope! ¡Pero pérreño! ¡ אם estaba preparando dinamita ya! ¡No! ¡Nooo revenues! Eh, lo habéis puesto muy fácil, ¿no? Ostras, 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 que se me la rean en pipas Ostia, yo estoy en la seta de Doji Otra vez No, 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 no Qué ganas, qué ganas tenía de hacer esta mierda Qué ganas tenía de hacer esta mierda Soy el mejor constructor de Fenis Me llamo, me llamo Doji Y se da en la leche Y es mejor que una casa inundada Esta, esta tipa regenera mucho y mete mucho Hijo de puta A todos los que están viendo el video, tranquilos, que esta es una copia del mapa, así que no se espanten Y una mierda Mentira Y una mierda, yo quiero que este sea el que le demos a la gente, tío Muere, muere ¿Entiendes que no me vas a matar o que? El mapa se sube, ¿no? Oh, con qué ganas lo he hecho Dios mío Lo vamos a hacer, fr stipul ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡No! Por favor, dime que la seta está ardiendo Está explotada, pero Las escaleras no se podían subir Porque el auto ha roto ¿Pero por qué está regenerada ya? Pero espérate que tengo algo mejor Que romper por aquí, Gornar Al mejor de su seta Lleva chetos ¡Ai va, ai va! En serio, dejad de intentar matarme Lleva chetos esta mujer Oye, Doji, te voy a meter ¿Rea con el Kill Aura? Sí, 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 o sea Estaba siempre a 20 de vida O sea, no bajaba su vida de 20 Sí, tío Doji, te voy a meter una dinamita por el culo, tío Vale Te voy a poner dos dinamitas en tus ojos verde esmeralda de los cojones, tío Eso es envidia No, es AMD Vamos A tomar por culo Gracias, gracias, Sara El que pasa el ratón Joder Te has cruzado en la trayectoria de la pleta No, no merecerá la pena No, es hermoso ¿Una casa se podrá inundar y se mal al mismo tiempo? No Yo creo que sí Prueba Esto es lo que pasa cuando la gente de Fenix ya dice Hasta aquí hemos llegado Se ha acabado de decirlo Por favor, que alguien me dé más dinamitas Quiero algo ¿Quién es? ¿Dónde está? No, pero no me la haces de esa manera ¿Dónde está? Su árbol de la Spruce Se reconoce tu forma de dar Yo de otra generación No vale A ver, va, ¿dónde estáis? ¿Quién? ¿Quién tiene otra generación? Yo que voy a meter a penas Claudio ¡Hostia, que le he caído, loco! ¡Párate, párate! Toma ¡Júntate! Sabía que esto lo tenía que hacer yo antes o después ¡Ah, si ha ido Rhea! Es que Rhea no quiere morir Los que no saben que, miren Rhea ha muerto una vez Vamos a presionar a este jugador Mira, 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 mira ¿Por qué no le decís todo, eh? ¿Por qué no le decís todo? Que si no me matáis con setos no me matáis, malditos ¡Hombre! Nosotros no somos los que vamos matando por ahí a invitados del mapa, ¿eh? ¡No! ¡Alejate de ir, Pricey! Voy sin querer, te lo meto ¡Ah! Por favor, Dodi, hazte TP a mí Por favor, Dodi, hazte TP a mí Hazte TP a mí No sé quién me estará ahí disparándome narco, pero no es muy bueno ¡Auto! Hazte TP, Dodi a mí, por favor ¡No, espera, 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 espera! Que tengo la posición estratégica ¡Mierda! ¡Hasta el hierro hay que ir! ¡No me entiga! ¡Me entiga! ¡Moridaz! 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 ¿Qué le pasa? No, a la auto tenía que... ¿Quién era? ¿Qué? ¿Cómo eso? ¿Cómo se cura tanto? Me estás timando ¡Lleva chetos! ¡Lleva chetos! ¡Lleva chetos! ¡Si es que no le baja la vida nunca! ¡Lleva chetos! ¡Lleva chetos! ¡No le baja la vida nunca! Sí, 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 lleva chetos A este auto le puso algo a Rhea, eso es lo más seguro Sí, sí, o sea Ahora mirará y tendrá regeneración 100 Oh, bien Hacerle chất ¡Pero hagamos historiores, loco! ¡Pero si no te baja la vida! Dale ahí, Cornell, dale ahí A ver, hazmetepe auto ¡Huye! Tanto que dice... ¡Corran! ¡Corran, salten! ¡Diós! Buen petido... Buen petido ha pegado este, joe Yo he hecho lo que quería Yo he prendido fuego a la seta de Gogi ¡Hala! ¡Quiero ver la red! ¡Quiero ver la red! ¡No maten! ¡Estoy viéndola ahora! ¡No! ¡No puedo salir de aquí! ¡Yo también! ¡Todos los aldeanos no están! ¡Ya queda poco, eh! ¡Ya queda poco que ver! Os voy a reventar la cabeza ¡Mariconas! ¡El muñeco! ¡El muñeco de Doji también lo habéis reventado! ¡Hijos de puta! Te noto un poco inmortal, ¿no, Red? ¡Yo he reventado tu muñeco! ¡Yo sí, también un poco sí! ¡Ay Dios mío! Poner efectos de resistencia al daño 12 y eso ahí no nos hacen daño Oye, que yo no llevo... Yo no llevo... Yo no llevo quince el seto, eh, ni nada, eh Yo tengo regeneración... ¡Noooo! Miseta Quiero ver su seta en llamas Te estoy reventando la naranja de hierro Para esto no tiene sentido, uno de aquí Yo soy el primero que la ha reventado, he dicho Estos mecanismos no pueden ser, ¿sabes? Miseta ¡Ay! ¡Qué ganas, tío! Que sepáis, que sepáis ¡Oh, Dios mío! De esto sí que voy a disfrutar Y con Seid Simplemente para ver cómo arde las setas de Doji Y en condiciones, ¿sabes? ¡Jajaja! ¡Qué romano! ¡Es precioso! ¡Sí, sí, sí! ¡Mucho amor, doctor! ¡No puede ser! ¡Rea, por favor! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Qué? ¿Habéis reventado mi hongo? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? No, si no, no estoy haciendo nada Yo soy buena gente ¡No! ¡Eres un carero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A tomar por culo! ¡Mi pobre seta! ¡Un carero! ¡Hermosísimo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo arde! ¡Y da para viva! ¡Ah, y más! ¡Uy, uy, uy! ¡Auto, eres un graciosillo! ¡Toma fuego! ¡Neee! ¡Mi seta! ¡Mi seta! ¡Mi seta! ¡Qué manera de llorar! ¡Por fin! ¡Oh, limo! ¡Un buen hombre muere con su seta! ¡Nunca moriré con mi seta! ¡Claro que sí! ¡Tampoco moriré a manos de una mujer! ¡El fallo patriarcado me protege! ¡Pero si sigas muriendo todo el día! ¡Si te he matado 40 veces! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡He hecho creer como me matabas! ¡Ha fingido morir! ¡Te he hecho creer como me matabas! ¡Raro! ¡Como la zarigüeya! ¡Es que doy a la zarigüeya! ¡Anda que... ¡Oh, por Dios! ¡Que no me intentéis quemar! ¡Esto sí que voy a disfrutar! ¡Esto sí que voy a disfrutar! ¡Copor bendito! ¡A tomar por culo el puto tinto dedo tío! ¡Gracias por darme una aventura! ¡No! ¡Ya no quería estar ahí! ¡Está muy lejos! ¡Mi equipo no! ¡A tomar por culo! ¡Como revientan la tienda mascarera de todo Fénix! ¡El iglú! ¡El iglú! ¡El iglú! ¡El iglú! ¿Estáis reventando el iglú o lo vais a reventar ahora? A mí me da igual, pero mi... mi team no. ¡Nunca! ¡Viva el Tintoledo! ¡Por siempre! ¡Tintoledo dice! ¡Adiós al Tintoledo! ¡No! Vamos a ver... ¿Qué vemos por ahí? ¡Qué vainas hay! Tienes envidia porque hemos sido el team más mejor. ¡El Team Rocket! ¡Ale! ¡El Team más mejor! 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 Protegiendo su iglú... ¡Carero! ¡Si yo no tengo iglú! ¡Carero! ¡Vamos Doji! ¡Haz lo que tiene que hacer! ¡Joder! ¡Ha reventado ya! ¡Madre mía! ¡Ya lo han reventado! Yo digo joder... ¡No lo habéis tocado! ¡Y está por dentro del... ¡Yo solo he puesto un TNT! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo solo he puesto un TNT! ¡Lo prometo! ¡Madre mía! ¡Lo demás me lo he perdido! ¡Madre mía! 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 ¡Vamos a ver cómo ha quedado la... la zona del pueblo! ¡Madre mía! ¡Que me han reventado todo mis niños! ¡Ay mis niños! ¡Ay mis niños! ¡Dios! ¡El edificio te inspiró en serio! ¡Nadie lo ha... ¡Nadie ha hecho la coña de las torres gemelas! ¡En serio! ¡Nadie lo ha hecho! ¡Yo sí! ¡Con Bill Cosby! ¡No se has vendido idea! ¡Claro tío! ¡Hay que destruir el... Espérate! ¡Vamos! ¡Vamos a poner dinamita en todos los pisos del edificio tío! ¡Voy! ¡Me uno! ¡No tengo dinamita! ¿Quién tiene? ¡Auto! ¡Dame OP! ¡Auto! ¡Exacto! ¡Dame OP a mí también tío! ¡Danos OP a todos! ¡Danos OP a todos! ¡Danos OP a todos! ¡Danos OP a todos! ¡Auto OP! ¡Auto OP! ¡Auto OP! ¡No alcanza! ¡No! ¡Que es muy poca! ¡Que nos den OP a todos! ¡Oh! ¡P! ¡Oh! ¡P! ¡Ya está! ¡Ya está el OP! ¡Ya está el OP! ¡Qué va! ¡A mí no me ha dado OP! ¡Yo estoy volando! ¡Hijoputa! ¡A mí ya me ha dado OP! ¡Auto! ¡Auto! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Poner! 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 Vamos a empezar de debajo y lo estallamos todo a la vez tío Todo a la vez No a ver el 11 de Septiembre voy yo venga ¡Penap! Espera tension. Lo hyperede siempre a la Juanpao ¡AH! ¡Aio! ¡No! ¡Donap! ¡Asííí! Y me he estampao ¡Que bonito eres Por favor! Joder Joder que mando Lo que es un amorcito, ¿sabes? Es un viragrito La gente ha votado Y soy un amor La ha timado, eh Que caigan todas Solo tenéis envidia Madre mía Mira como llueve TNT Madre mía Hay que disfrutar de esto, tío Sí, sí, sí Pero no habéis esperado a que se prendieran Los pisos Esto no tiene gravedad, loco Fue de la ansia, fue de la ansia, Viro Fue de la ansia, en serio Guapísimo, tío Genial Fantástico Fabuloso, estupendo Ahora sí podemos quemar el... El medio de auto Vale, ya se está empezando esto A la que hay una mijilla, eh A mí la verdad es que no A mí no me está yendo nada Uuuh Yaaa 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 El Big Bang Ay, Dios mío Oh, Dios mío Me siento como en casa, ¿sabes? Las fallas de Valencia y tal No entiendo Sí, 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 sí O sea Tío, pero si habrá algo más divertido Que quemar tus propios mapas Que te ha costado tantísimas horas Hacer mierda Exacto Es divertidísimo Madre mía, no duró nada Me va a 12 FPS ahora mismo ¿En serio? ¿Pero dónde coño estás? Bueno, espérate Voy a quitar los shaders y eso Ah, claro Ah, bueno Ah, jajaja Fuerán, loco Pero es que yo quería quemar La Z de Doji Había que quemarla Full HD, ¿sabes? Otro cantando Otro cantando ahí Destrucción a 1080 Sí, 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 sí Toma, toma, perra Toma, perra Oh, Dios mío Tengo unas ganas de hundir el dirigible de auto Ya te tardaste Ya te estás tardando No, 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 amigo Me refiero desde el fondo Mirad ahora Uy, la granja de hierro está sin tocar Mirad ahora No, la granja de hierro está tocada Bueno, pero una mierda Una mejilla de nada Sí, porque no teníamos el OP No te jodes A ver cómo subíamos Oh, los mecanismos de selección de equipos, tío Auto Ahorita por ahí hay comandos de auto Explota el server, tío Ojalá Ojalá explote y no mate ya pronto Y vas a ver, fecha esas explosivas Voy a hacer las otras Voy a tomar por culo Y se salvó la oveja ¿Por qué es esto? Morsi está por aquí presente Un mecanismo tan grande La puta que parió Vamos a ver un poco de volumen de esto Era tochísimo Caricato Ahora sí Yo no sé qué es lo que estarán haciendo esta gente Pero bueno Yo voy a contar aquí ya ¿Tú vas a cortar? Creo que ha habido bastante destrucción por hoy ¿Qué va? Mira la pagoda que nunca llegaron a terminar Me cago en tu puta vida Bueno, vamos a hacer un otro resumen Porque seguramente ya después de tanta destrucción No os acordaréis de lo que ha pasado Termina la temporada 2 Dentro de poco Seguramente en 10, 15 días como mucho Empezará la temporada 3 Tendrá un montón de novedades Y bueno, espero que nos veamos todos allí Adiós 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 Tú te despedirás ¡Oh, sueldo! ¡A la puta, vale! ¿Quién se une conmigo al neve? ¡Vamos al neve! ¡Dios, adiós! ¡Dios, adiós! ¡Corred al neve! ¿Oye, soy yo? ¿O hay profesiones en los mismos que yo y yo traigo? Sí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Al neve! ¡Al neve! Pues... ¡Mira para arriba! ¿En serio? ¿Tanto habéis destrozado por ahí fuera? Yo acabo de reventar el portal y no escucho nada ¡Paren! 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 ¡Preparaos! 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 ¡Aplitos! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¡El Nether está explotando! ¡Qué fuerte! ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? Miseta ha ardido ¿Qué pasa aquí? ¿Se han quedado bugueados? Este todavía no se ha enterado ¡A la cosa del Wither! ¡Uhhh! ¡Dios! ¡A la cosa del Wither! ¡Madre mía! ¡Qué duro! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Ostras... Me estoy quedando sorda pero literal ¡Disparad! 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 ¡Dispare que el piso de peón! ¡Ya le voy a bajar el volumen a esto! ¿Que disparemos con qué? ¡Con flechas! ¡Ya lo ha quitado! ¡Qué cabrón! La acaba de quitar justo ahora Espera, espera que esta bokeao Mendigo vamos a invocar un Wither Mendigo Wither Vamos a invocarte Ahí esta Dale caña FLECHAAS FLECHAAS No funciona Dios mio es guapisimo Ah si si funciona Oh dios la entrada de Moga La entrada de Moga A donde a donde La horrible horrible entrada de Moga Del nether Yey Que colores La casa de rea que nunca llego a terminar Sobre el techo Joder Caraco tío Lo entiendo, esta bogeao tambien Dios la mierda No no, ahi voy viendo los flechazos como Quedaron por varios lados Vamos a lo de los guardianes Aquí, aquí, esto hay que reventarlo Ya la fu... si, si funciona, si Bueno yo, me voy a venir aquí Que se que se han venido aquí a reventármelo Doji no me ha dejado verlo Jajaja Mi flor, fuera Venga Espauneas guardianes Mis gatos Si, asi esta quedando Fenix Tanto curro para los pasillos Y acaba asi El astralor que me hizo praxis Toma La casa A la mierda la casa Dios la granja de guardianes A la mierda la casa La puerta, la cúpula La granja de guardianes Por favor si A la mierda la casa Madre mia Vamos por el dragón Chicosita Ahí Aquí Dios Y mi casa de pesca Mira que aquí tenemos al dragóncito este Ah no por dragón Dios Y el puente también El camino Ahí Dios El océano tío Estoy viendo la luz tronco Guapisimo destrozarla esto de guardianes tío Yo estoy en el en Yo no digo nada pero yo estoy en el en Dale duro al en Bueno aquí ya no queda casa ni queda nada Pobrecita Te has quedado huérfana Empecemos por el elevador de praxis Sin casa Sin gatos Ahí va Dios santo tío Que destrución chaval Dios santo Ya ves que si hay destrución Ya ves que si hay destrución Prema Ya ves Ya ves Terminator Corre Sarah Connor Corre Sarah Connor Corre Sarah Connor Corre Sarah Connor Corre te persigue el cibor Te persigue Terminator Te persigue Madre mia Corre corre Sarah Connor Me cago en No puedo salir Ay 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 mami Dios Esta es la granza del lag La de guardianes si Si tío Al calamar gigante Ya no se ni por donde estoy yendo Hay que reventar a ese hijo puta Yo estoy en el en Yo estoy en el en fuerte Es maravilloso tío De aquí ya no sale ni dios No lo ha quitado que cabrón Mira esto tío Yo estoy reventando lo que pasa Que va que va que va que va a quitarlo O no Al calamar gigante Chon 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 Dios como ha quedado la granja de guardianes chaval Que pasada ¿En serio? Ha quedado guapisima Que tal lo de Len Que nunca terminó con Grio Esto 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 es demasiado pa mi body La verdad es que Tan destruido que no se ni donde estoy La verdad es que es un goce y un disfrute que flipas eh Yo me estoy quedando justisimo Madre mia madre mia A ver De granja Oh 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 Lagazaco Lagazaco Ay ay auto bien Este es Este es el punto Ponlo ponlo Dale auto dale a la flecha Que empiece la vaina Ay ay Oh no voy a actualizar un bloque Ahhhh Voy a actualizarlo Pero con flechas Ay marmitaco ¿Donde estáis? ¿Donde estáis? En la granja de calamares Buah Hacedme un tp o algo que no puede llegar Demasiados 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 Alaces Las barras que hay aquí Podemos hacerte pes Nooo No podemos hacerte pes Ohhhh Es que no estás No estás en la misma dimensión Ahhhh ya Salte del nether Pero auto has puesto los Que no nos ha dado P Claro No nos ha dado Opel Pero yo si tengo Porque siempre lo has tenido Ya Pero se digo que no está en la misma dimensión Por eso no la puedo teletransportar A ver yo estoy en el overworld Ostras Oh dios mío esto de verdad Ya estamos en el overworld Llevanos knock Llevanos knock Coño era esto tío Que coño habéis hecho en los pasillos del nether No lo entiendo tío Pues nada Muerte y destrucción ¿Qué quieres que haga? Pero auto con esta otra vez Las flechas explosivas tío Pues con esta es lo que quiero destrozar todo Lo que quede de Moga Ahí, ahí Luz Fuego Destrucción Moga y tu mortal No caís Dándole recio a la TNT Madre mía Da mucho miedo Da mucho miedo Da mucho miedo Tanto Esto si que es un puto infierno Esto si que es una puta ruina Ya me han entrado todos los haters Pues ahí estaba yo No sabía ni por dónde moverme Madre del amor hermoso tío Ya no distingo qué es qué Sabes Ya no distingo dónde Dónde hay nada Traseo el servidor Ok Nos queda algo Traseo el servidor Que va Maravilloso ¿Que va? No Ahí me sigue Y yo aquí sigo viendo las explosiones en HD tío Ahí, mira ¿Cómo está mi bebé hermoso? Demasiado, esto es demasiado bien Ayy El bebé hermoso ¿Cómo está? Malo de una muelita ¿Cómo ves? Madre mía El pobre ¿Por qué no te la sacas? ¿Qué? Nadie En serio ¿Cómo? Sin más que decir Va a salir hasta corner diciendo palabrotas Va a salir hasta corner diciendo palabrotas Esto ha sido FELIX segunda temporada Este mapa lo tenerán en descarga Así como quedó No Así que Vale Que buena estudia Ahí lo dejamos Adiós 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 Es pobre con nana de navaca del cubos Adiós 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 Adiós